Estamos trabajando intensamente para llegar a estos días en los que ya estamos a punto de comenzar con un nuevo lugar, que es en el Centro Cultural del Andino, algo que nos permite ampliarla. Es decir, estos eventos siempre crecen y hacen falta lugares que se adecúen a estas propuestas. Este año la feria, propiamente dicha, va a estar acompañada por una feria de artesanos, por una feria de alimentos, por un patio de comidas. Y se suma también la oferta, propiamente dicha, que tiene el Centro Cultural, con el Archivo Histórico, la Junta de Historia, el Museo del Riel. La feria crece, se va ampliando, se va enriqueciendo también. Si bien en el centro está la promoción del libro y la lectura, es una fiesta cultural en torno a eso. Y son muchas las instituciones que participan y colaboran para la organización. Así es. Está la Sociedad Argentina de Escritores, la Universidad Nacional de Río Cuarto, Consejo Deliberante, las librerías asociadas a la Cámara Mercantil, la Asociación de Bibliotecas, el municipio de Las Higueras y, bueno, el municipio de Río Cuarto, la provincia también a través del Centro Cívico. Es decir, sí, es como un ejemplo también en la construcción colectiva. Es decir, porque aquí somos autoridades o representantes de las distintas áreas, pero hay muchísima gente trabajando de las distintas instituciones para realizar este evento, que es uno de los eventos más importantes, eventos culturales más importantes de la ciudad y del sur de Córdoba.